A su lado me sentí de nuevo bella Otra vez brilló mi estrella Pero un día él desapareció Yo quisiera continuar pero no puedo Yo no sé qué es lo que quiero El problema no eres tú, soy yo No eres tú, soy yo Al final eres igual que los demás Una excusa y mañana nunca más Yo no quise lastimar tu corazón No estoy listo ahora para hablar de amor Al final eras igual que los demás Solo vives el momento y nada más Sé que el único culpable aquí soy yo Tú mereces a tu lado a alguien mejor Al final eres igual que los demás A su lado me sentí otra vez segura Yo volví a hacer locuras A reírme de felicidad Hoy no estoy pasando por un buen momento Yo no sé qué es lo que siento Lo lamento pero es la verdad Esa es la verdad Al final eras igual que los demás Una excusa y nada más Una excusa y mañana nunca más Una excusa y mañana nunca más Una excusa y mañana nunca más Yo no quise lastimar tu corazón No estoy listo ahora para hablar de amor Al final eras igual que los demás Solo vives el momento y nada más Sé que el único culpable aquí soy yo Tú mereces a tu lado a alguien mejor Al final eras igual que los demás 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 Una excusa y mañana nunca más Yo no quise lastimar tu corazón Yo no quise lastimar tu corazón No estoy listo ahora para hablar de amor Al final eras igual que los demás Solo vives el momento y nada más Sé que el único culpable aquí soy yo Tú mereces a tu lado a alguien mejor Al final eras igual que los demás 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 Al final eras igual que los demás